La armadora Audi, que cuenta con más de cinco pozos dentro de la planta, gran cascarro, que produce marranos, acaba de instalar una planta empacadora de carne oriental y pretende extenderse por toda la región instalando corrales automatizados. Él les utiliza gigantescas cuantidades de agua, que luego deshecha cielo abierto contaminando al ambiente y lo más grave, contaminando los mantos acuíferos.